¿Se ve bien? Entonces, como habíamos comentado, cierto, uno de los mecanismos de evaluación de desempeño es la monitorización de sistemas y programas. Como ya hemos dicho, las personas interesadas en la monitorización, los roles, son los usuarios, cierto, finales, pero también los administradores de un sistema o los diseñadores de un sistema informático. En la sesión de hoy vamos a considerar estos cuatro puntos, una pequeña introducción de cómo se pueden, los diferentes modos en que se pueden monitorizar, los distintos monitores de actividad, ahora después un ejemplo en Linux, y también un ejemplo de monitorización de programas o profile, también se suele llamar en inglés, también en Linux. Eso no significa que no se pueda hacer en otro sistema operativo, es el ejemplo que estamos dando aquí solamente. Cuando estamos hablando de monitorizar, estamos buscando mecanismos para medir entonces el desempeño o evaluación del sistema informático, o el rendimiento. Y tenemos básicamente dos modos de abordar estas medidas. Una es hacer mediciones cuando ocurre un evento, entonces por detección de evento, y otra es por muestreo, o sea, independientemente de los eventos que ocurran en el sistema, siguiendo algún mecanismo de muestreo, ir realizando las medidas. A ver, ¿a qué nos referimos con medida? Es cierto, algo que nos permite evaluar cómo está funcionando el sistema, da una carga determinada. ¿Qué hacemos con la medida? Primero, o sea, por eso los problemas asociados a la medida, es qué vamos a medir, ¿cierto? Dónde encontramos información y después cómo la extraemos y cómo la registramos o grabamos. Uno de los elementos primordiales a tener en cuenta es que al medir nosotros estamos afectando el sistema. Típicamente en un monitor de software, o sea, que está programado, está influyendo, ¿cierto?, también en el comportamiento del sistema. Por lo tanto, hay que tener mucho, hay que tomar en consideración eso. Entonces, como decíamos, una posibilidad es medir cada vez que ocurre un evento. Eso se llama medida por detección de eventos o por muestreo. Típicamente por muestreo nos referimos a tomar medidas en periodos fijos de tiempo. Cada un segundo, cada un milisegundo, etcétera, lo que es lo que corresponde. A esta altura, con esta distinción, ¿cómo creen ustedes que esto puede afectar? ¿Cómo creen ustedes que esto puede afectar el estar midiendo lo que ocurre en el sistema en el comportamiento del sistema mismo? ¿Qué opinan? Yo creo que es algo no tan intención. Quizá menos del 20% de CPU, periódicamente. Bueno, normalmente uno espera que un monitor no ocupe más del 1% del sistema. Si ya ocupa más del 1%, quiere decir que realmente puede estar afectando el comportamiento del sistema. Pero en esta, o sea, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, si estamos usando muestreo para que sobrepasáramos ese 1%? ¿Que se haga después de cada instrucción o algo parecido? Provincemos en el muestreo que es por intervalos de tiempo fijo. ¿Que el intervalo sea pequeño? Que el intervalo sea pequeño, efectivamente. Si queremos monitorizar demasiado finamente cada un milisegundo, probablemente vamos a generar una sobrecarga importante. Entonces, ¿qué va a empañar? ¿Qué no nos va a dejar distinguir cómo está funcionando el sistema realmente? Y cuando es por evento, también puede, ahí va a depender de la naturaleza de nuestro evento. Pues si son demasiado recurrentes, de nuevo vamos a tener ese un rol. Veamos cómo funciona el mecanismo de medida cuando es por detección de eventos. Vamos a estar, vamos a, o sea, aquí es un evento de partida, eso hay que definirlo. Ya, por ejemplo, un evento podría ser algo que provoca un cambio de estado en la memoria. Si nosotros hemos definido que el sistema está, el estado del sistema está definido por el contenido de todas las memorias, un evento va a ser cualquier cambio del sistema que provoque un cambio en el contenido de las memorias. ¿Ya? Entonces, detección de eventos es función de cómo estemos definiendo un evento. Y el volumen de información recogida depende de la frecuencia del evento, lo que conversábamos recién. Si se trata de eventos que ocurren muy frecuentemente, dependiendo de la carga, esto puede generar un volumen demasiado importante de recogida o no. ¿Ya? Ejemplos de eventos, inicio o fin de ejecución de un programa, acierto o fallo en memoria caché, atención a un dispositivo periférico, abrir o cerrar un archivo. La mayor parte de los eventos sí pueden ser detectados por software. Entonces, aquí estamos de nuevo pensando en qué tipo de monitor vamos a usar, por software o por hardware. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define un evento en este contexto? Depende mucho de cómo definamos el estado del sistema. Aquí pusimos el ejemplo basado en el contenido de las memorias, pero podríamos tener otras posibilidades de definición de estado. En el caso de mostreo, entonces, lo que tenemos es observación, el más clásico, es observación a intervalos regulares o aleatorios. Entonces, el análisis estadístico de estos datos es más fácil porque tenemos controlado cada cuánto tiempo estamos con la naturaleza, o sea, una cierta regularidad que no tenemos en el caso del monitoreo por evento. Y también vamos a tener más claro el volumen de recogida y la precisión, dependen básicamente del tamaño del intervalo. Los monitores de actividad se dividen de software, hardware e híbridos. Lo más clásico de lo que vamos a estudiar en este curso son los de software, porque en general no tenemos mucho acceso a monitores de hardware. Recordemos, cierto, que el concepto del monitor da una carga real y un sistema real. El monitor registra ciertas observaciones que le permiten inferir el comportamiento del sistema. Observa el comportamiento, entonces, recoge datos estadísticos respecto de ese comportamiento, se analiza análisis de datos y se muestran resultados. Todos esos son propiedades de un monitor. Un monitor podría llegar solamente hasta registrar, observar cierto lo que está ocurriendo y no hacer, recoger los datos, pero no analizarlos, ¿ya? Sino que mostrar, guardarlos en un archivo, ¿ya? Y después el usuario verá qué hacer con ello. Pero los más clásicos, cierto, en general tienen un despliegue gráfico, ¿ya? Para mostrar el comportamiento del sistema. En general, cierto, el administrador de un sistema siempre va a ser el primer usuario del monitor porque le permite saber cómo se está utilizando el sistema, cómo se están utilizando sus recursos y también le permite decidir, cierto, cómo ajustar los parámetros del sistema en función del comportamiento. Para un analista, o sea, una persona que quiere hacer proyecciones sobre el sistema, le permite saber, cierto, cuál es el punto de partida, la carga real, y a partir de eso, hacer un modelo, cierto, en que lo... con parámetros de entrada que correspondan a la carga real. También, cierto, los sistemas operativos suelen utilizar directamente el monitoreo para adaptarse dinámicamente a la carga. Los elementos, entonces, un monitor son algún mecanismo de instrumentación que le permite medir, cierto, el comportamiento del sistema. Algún tipo de filtro, cierto, que decide qué parámetros son los que en definitiva va a registrar, procesar, registrar, y luego algo que les permita interpretar esa información, análisis y visualización de los resultados. Lo que hablábamos recién, uno de los elementos que hay que considerar en los monitores es la interferencia o sobrecarga que producen, ¿ya? Y esto está directamente ligado al nivel... Bueno, ya hablamos, a la frecuencia de la medida, ¿cierto? Pero en general, a qué tan inmerso en el sistema está. Esta es la situación de abajo, el gráfico de abajo, ¿cierto? El dibujito es el clásico ejemplo del monitor por software, ¿ya? Que es parte del sistema informático. Y evidentemente ahí es el mayor grado de sobrecarga. En el caso extremo contrario, ¿cierto? De un monitor de hardware, es totalmente externo al sistema informático, por lo tanto, no genera ningún tipo de sobrecarga. Y luego tenemos el caso de los monitores híbridos, una parte hardware, una parte software, y eso sí que también tiene un nivel de sobrecarga sobre el sistema. Los otros atributos de los monitores son los siguientes. La precisión, ¿ya? Que es la calidad de la medida. Qué tan precisa es la medida. Qué tan... Qué tan ajustada es la realidad, si ustedes quieren, es la medida. ¿Ya? Depende de lo que estemos midiendo, obviamente. Puede ser un valor aproximado o no tan aproximado. A eso se refiere a la precisión. La resolución, que es la frecuencia de la medida. Entonces, digamos, en términos prácticos, esto se refiere a si es un valor real, con cuántos, en cuántos dígitos lo estoy, lo estoy registrando. ¿Ya? La resolución es cuán frecuente es la medida, el ámbito o dominio de la medida, qué es lo que está midiendo, la anchura, los bits de información, está relacionado con la precisión, aunque la precisión es más amplia, porque también se refiere a qué tan fácil es obtener esa medida. Puede ser que yo... que el instrumento de medición no permita una precisión más allá de un cierto número de decimales, ¿cierto? Y la anchura es efectivamente cuánto espacio de memoria estoy usando para registrar esa información. Pero están relacionados con la capacidad de síntesis de datos. Es decir, un monitor podría llegar hasta el registro de la información y ya es un monitor, pero después puede tener un módulo, ¿cierto? de análisis y de visualización que me genera una mayor o menor capacidad de síntesis de datos. Si tiene costo o no, y si es fácil de instalar o no. Esos son los atributos que justamente espero que ustedes puedan analizar en los monitores, aquellos que hayan escogido monitores como caso de estudio de herramienta de evaluación de desempeño. ¿Tú vas hasta aquí? No, profesor. Aquí tenemos la distinción entonces entre los monitores de software, hardware e híbridos. Lo más habitual y lo que vamos a estudiar en este curso son los softwares y estos otros, ¿cierto? Corresponden a situaciones bastante más específicas donde efectivamente es posible hacer una medición por hardware. ¿Bien? Normalmente entonces para ejecutar un monitor de software efectivarlo y después se ejecuta en esa instrucción y de ese modo se genera la sobrecarga. En su implementación, ¿cierto? Están todos estos elementos. Y su forma final, ¿cierto? Puede tener algo como esto, ¿cierto? Algún tipo de visualización gráfica de las medidas de rendimiento. La sobrecarga de un monitor de software se calcula del modo siguiente. Es el coeficiente entre el tiempo de ejecución del monitor y el intervalo de medida. ¿Ya? Por ejemplo, el monitor se activa cada 5 segundos y este monitor que es 12 por muestreo y cada activación del mismo usa el procesador durante 6 milisegundos. ¿Ya? Eso es lo que la carga que realiza sobre el procesador. Entonces, la sobrecarga del monitor se calcula como lo que sobrecarga, ¿cierto? El procesador en este caso, 6 por 10 grados de unos 3 segundos, sobre, ¿cierto? Lo estamos realizando cada 5 segundos. Eso me da entonces un 0,012 o lo que es lo mismo, un 0,12 por ciento. Entonces, de, aquí estamos hablando sobre el procesador. ¿Ya? 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 el hardware entonces para hacer la distinción son efectivamente de hardware y pueden tener, pueden estar, o sea, la lectura puede ser hecha desde el sistema y entonces ahí son híbridos o puede ser hecha de manera externa y ahí son totalmente de hardware. O sea, no tienen ninguna intercepción con el sistema que estamos trabajando. En un híbrido, ¿cierto? Que el, entonces, la parte hardware es la que, puede ser la que guarda narices y procesa la información y, eh, y la parte software, ¿cierto? Es código para decidir en qué momento se, se, se genera esa información, o sea, se adquiere la información. Bien, eh, me gustaría que se, que se, que se conectaran a, al, a Cibedu que me dé y hiciéramos un pequeño ejercicio con sus propios equipos, ¿ya? Entonces, ya que hagamos en 15 minutos, una, revisen ustedes qué montón tienen en su sistema operativo y lo investiguen un poquito para responder a estas preguntas. Entonces, la idea es que vayamos al, al, a la actividad que se va investigando sobre el monitor del sistema operativo. Tarea para ustedes, digamos. Profe, ¿a cuál tarea se metió? Se llama investigando sobre el monitor del sistema operativo. Ah, ya la que tiene un megáfono. La que tiene un megáfono. entonces, lo primero es, ¿qué computador están utilizando con qué sistema operativo? Y después, ¿correrse el monitor asociado a su sistema operativo? Normalmente está instalado, ¿cierto? pre-instalado, si no, también tienen que activarlo. Y, y luego responden estas preguntas. les voy a dejar entonces 15 minutitos para este trabajo. Yo voy a estar aquí para cualquier consulta. me fijé en el mismo monitor en la parte de los detalles del proceso. Ya. ¿Cuánto está ocupando el administrador de tarea? Yo estoy en un intervalo de tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo viene dado? Cada segundo. Claro, entonces te falta esa medida para, para, para decir, o sea, tienes que hacer la tasa entre el, entre los segundos que ocupa del procesador y, y la, y la frecuencia media. Porque ahí lo que tienes es una, es una, es una, es como la carga instantánea, o sea, es como una película. ¿Sí? O sea. Sí. Tengo que tomarla por, por un periodo de tiempo. Claro, dividida por el periodo de tiempo. pero, pero lo que te empiega el monitor es el porcentaje de uso de la CPU, ¿cierto? Eso tendrías que traducirlo a tiempo. Perdón, el CPU, memoria. Sí, pero la parte del procesador te entrega un porcentaje de uso de la CPU, eso tienes que traducirlo a tiempo. Eso depende de la, depende de la, de la velocidad de tu procesador. Para saber el tiempo que realmente utilizó tu, tu monitor de sistema. Pero tendría que ocupar otra herramienta para, para irlo viendo. Esa es la alternativa, otra alternativa es usar otro, 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 eh, monitor de herramienta para, para evaluar tu, 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 tu programa, pero, si estás en el mismo donde tienes que hacer el cálculo del tiempo. Pero ya manté la, no importa, siento que en general se puede. Otras situaciones para lo mismo, para la sobrecarga, otro modo que lo hayan resuelto. O sea, le voy a compartir pantalla para que. que recordemos la medida, que es, a ver, aquí vamos cuántas preguntas ya tenemos, tenemos tres, ahí apareció un link, qué bueno, jeje, las respuestas. se fijan los monitores, que vienen incluidos en el sistema operativo en general, ¿cómo es su, su mecanismo de, 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 de registro de, de observación, digamos, es muestreo o, o por eventos? ¿Por muestreo? Por muestreo. ¿cierto? Lo, lo, por lo menos como vienen por omisión es por muestreo. Cada una, cada cierto tiempo entonces van, van registrando, van, van mostrando una película del, instantáneo, ¿cierto? De, cómo está el sistema. Ahora, igual hay, 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 hay sutilezas, porque cuando, eh, por ejemplo, ese porcentaje de uso de la CPU, igual, eso no, eh, se mide en un intervalo de tiempo, no es, no es realmente instantáneo. Bien. Entonces, son pequeños. ¿Cómo sería si fuera por evento? Si fuera por evento, te aparecería, ¿cierto? Solamente, no te aparecerían datos, cada, cada segundo te aparecerían datos cuando hubo un evento. Ya, gracias. No sería regular, digamos. Ah, yo quería volver a la presentación para recordarles cómo se calculaba en la sobrecarga. Eso. entonces, porque ustedes tienen ese porcentaje de utilización del procesador y eso tendrían que transformarlo en cuántos milisegundos utiliza el procesador. Es el cálculo que le faltaba y a su compañero. bien, en lo que sigue, esto es más un taller que una que una sesión de trabajo, o sea, una presentación. O sea, normalmente debiera ser un taller, pero en este formato online más bien voy a pasar por los distintos elementos para mostrar cómo es el Linux. Bueno, aquí se dice porque esto es una espécie que es muy antigua, pero es Linux. Y todas estas opciones están, todas estas instrucciones, ¿cierto? Están en este sistema operativo y les permite hacer distintas cosas. Entonces, vamos a hacer una revisión como muy... O sea, si alguno de ustedes está con Linux puede ir haciéndolo al mismo tiempo, ¿cierto? pero si no es para mostrarles las distintas posibilidades que tenemos de monitorizar un sistema. Primero tenemos una instrucción en Linux de Matain que uno, o sea, con la cual uno puede, uno lo puede ejecutar con un con un terminado, respecto a un determinado programa, ¿ya? O sea, le permite medir el tiempo de ejecución de un programa, ¿ya? Y entrega tres medidas, una que se llama Real, User y otra que se llama SIS, ¿ya? Real es el tiempo total usado por el sistema, o sea, desde el momento en que se lanza el programa hasta que devuelve resultados, ¿ya? y eso incluye entonces todo, o sea, el tiempo que realmente se tuvo que esperar, ¿ya? Incluye entonces, si ustedes quieren el tiempo de ejecución, el tiempo de espera o de coordinación, qué sé yo, de esperar una lectura a disco, una escritura a disco, todos esos elementos están incluidos en el vídeo. El User es el tiempo que realmente el programa utilizó la CPU, ¿ya? Y SIS es el tiempo de CPU en modo supervisor, o sea, el tiempo que se utilizó de la CPU para, desde el sistema operativo, ¿ya? para correr este programa. El tiempo de respuesta entonces, en este caso, son 383 segundos, esto ha pasado, esto está unida a todo segundo, el tiempo de CPU fue 360, o sea, perdón, el tiempo usado de CPU, que es el usuario más sistema, lo que ocupó el programa realmente y lo que ocupó el sistema operativo asociado a la llamada a este programa, son 360 segundos, y entonces, el tiempo, la diferencia entre el tiempo real y el usuario más sistema es el tiempo de espera, o sea, cuando no tuvo acceso, o sea, todo el tiempo que hubo que esperar para que vuelva un dato de disco o de algún otro dispositivo que hubo que esperar, en este caso son 23 segundos, ¿se entienden las diferencias de las tres medidas? o sea, el tiempo de espera tiene que ver con el con el I.O. Típicamente, también puede ser un bloqueo porque hay otros programas que está usando el sistema, el CPU, ¿otras dudas? bien, entonces, es muy informativo Time, ahí tenemos las instrucciones que nos permiten conocer un poco más el sistema, ¿cierto? quién está usando el sistema, ¿quién está conectado y qué está haciendo? todos los programas o instrucciones asociadas con un determinado usuario. Después tenemos una distinción, ¿cierto? en los distintos estados en que está un proceso en Linux. Tenemos los que están bloqueados, ¿cierto? en la espera de una instrucción de regreso, o sea, la respuesta de una instrucción de entrada salida, por ejemplo, los que están esperando para poder usar la CPU y los que están realmente corriendo, ¿ya? y la carga del procesador se calcula normalmente como el número de procesos en ejecución y en la cola de los núcleos. O sea, se juntan los dos. ¿Dónde podemos obtener toda esa información? con AppTime y ahí tenemos entonces la hora actual, el número de usuarios y aquí tenemos la carga promedio de cada procesador, ¿ya? en el último minuto, esto es lo que yo conversaba antes, cuanto les decía el porcentaje de uso de la CPU depende de cuánto estamos mirando hacia atrás, en el último minuto, los cinco últimos minutos, los quince últimos minutos. ¿Tú vas aquí? en este instrucción de monitoreo. Y esto de saber cuánto tiempo llevan dando, supongo que es para ver si es que el programa se cayó en algún momento. Este es del sistema, este no es de un programa, es del sistema, cuánto tiempo está el sistema en funcionamiento. Ok. Y ahí tenemos entonces una gráfica, esto, digamos, con un procesador, un procesamiento, o sea, no es lo que integra directamente a Uptime, pero sí está registrado en alguna, se registra, ¿cierto?, en algún archivo y luego se puede graficar y obtenemos gráficos como esta que está aquí. Entonces, ya está la carga media, en este caso hay varios procesadores, no, hay varios procesos, perdón, el número de procesos, disculpen, pero parece que aquí hubiera un solo procesador porque no vemos distinción de en la carga. Ya, y tenemos las tres medidas, el número de procesos en un minuto, en promedio en cinco minutos, en quince minutos. Y en este caso se ve que es relativamente estable, por supuesto, vamos a tener más PIC, ¿cierto?, en las medidas en un minuto porque registran algo puntual. La medida de quince minutos es la más suave si ustedes quieren porque toma un promedio en un periodo de tiempo mayor. Y aquí la tenemos en un día y corresponde, ¿cierto?, a un típico sistema que tiene más uso durante el día que en la noche. después tenemos PS, ¿cierto?, que es una, la versión como estática de top, ¿cierto?, y que me muestra la situación de cada proceso en el sistema. Y, ¿cierto?, es la más clásica en términos de uso, ¿cierto?, porque además permite una opción para que esa información vaya quedando registrada en el tiempo. El user es el usuario que no hace el proceso, el porcentaje de CPU y memoria de procesador y memoria física usada, el tamaño que ocupa el proceso y luego en la situación en que está. Y ahí hay más opciones que las que habíamos comentado antes, ¿cierto?, después está disponible para correr que está parado, está esperando por una página, por memoria, o por disco, o está sleeping, siempre durmiendo, desocupado, en fin, varias calidades. Lo mismo, ¿cierto?, que PS, pero de manera dinámica, va actualizando de manera dinámica lo que está ocurriendo y en las primeras líneas tiene entonces la situación general del sistema, ¿ya?, número de usuarios, carga promedio, cantidad de procesos, imposible en qué situación están todos los procesos, porcentaje de uso de CPU, por cada tipo de uso, memoria, memoria swap, etc. Asociado a estos comandos, cierto, de monitoreo, tenemos VMStat que hace una estadística en el tiempo de esas mismas medidas, ¿bien? Y a partir del VMStat podemos tener gráficas como la siguiente, procesos disponibles para ejecutar, ¿ya?, que nosotros tenemos una medida en el tiempo, o capacidad de memoria libre, o interrupciones por segundo, todos esos son datos que están ahí y que ahora están graficados en el tiempo, o utilización del procesador, ¿ya? Entonces, con VMStat se puede generar datos en el tiempo y que después se pueden graficar de este lado. Y estas son medidas más estáticas de uso del sistema, ¿cierto?, de cada disco. Y aquí tenemos otro, un directorio particular donde se van guardando medidas de, o sea, se va registrando. Un poco lo que preguntaba yo ahí en el CIDEDUC sí que sí tenía posibilidad de registrar la información y el LIDUX está dado por este archivo y también lo que retorna el monitor SAR, que es propiamente un monitor, ¿cierto?, en el sentido de que permite registrar datos en el tiempo. Y ahí hay toda una nomenclatura de cómo va guardando la información en distintos archivos, etc. ¿Tengo una duda respecto a eso que hice en ocio, en IDERD? Por ejemplo, vi con el monitor de la red que el navegador, a pesar que uno no lo esté ocupando, igual está transmitiendo datos. Y ahí entonces ya no cuenta como IDERD, pero ¿qué es IDERD al final? IDERD es que el proceso no está, o sea, en ese momento no está siendo, no está, no está corriendo, digamos. ¿Tienes un ejemplo ahí? Pensaba en el navegador, por ejemplo, ese no cuenta como IDERD, a pesar de que uno no lo esté ocupando directamente. Claro, porque debe haber algún proceso por debajo, estar escuchando, no sé, no tengo idea. Sí, debe ser. ¿Y qué ejemplo habría de uno que pase generalmente IDERD? ¿Alguien está con Linux ahí? Porque ahí es más fácil de mirarlo, pudiéramos ver un caso real. ¿Alguien está con Linux y que pueda mostrar el top, por ejemplo? Yo estoy con Linux. ¿Ya? ¿Puedes compartir pantalla y mostrar un top? Ya. Ya. Había pasado por tener al F4 en la reunión de Zoom. Ahora sí. ¿Qué comando es la htop? Busquemos una que diga idl. Creo que tengo problemas de audio porque no escucho. Tendrá que estar más abajo. ¿Alguno de estos consejos? Cero porcentaje CPU. ¿Alguno de los que dicen cero porcentaje CPU? Supongo que podrían estar en la calidad de idl. Ahora sí, es que tuve un problema con el audio y no escuchaba nada. Estamos tratando de identificar un proceso que esté idl. Quizás stop no es la mejor opción. ¿La columna S es el status o no? No sé por qué significa S. No, yo tampoco sé el S. Si S corresponde a status. Ya, ¿y la S de S? La S corresponde a sleeping que vendría siendo idl. ¿Estás durmiendo acá? ¿No estás haciendo nada? Sí. No, tengo pura suma abierta. Ah, y hay un R. Tienes razón. Claro, acá. Claro, en la htop. Claro, ok. ¿Y la pregunta entonces era? ¿Cuáles generalmente están idl. Ah. Bueno, son dos. Veamos aquí un ejemplo. Como que esté en ese. Bueno, casi todo. A ver, por aquí está Dronebox, creo. Acá. Ya. Ya. Y tú tienes abierto tu Dronebox. Sí. Ya. Pero también está durmiendo. ¿Y que esté en segundo plano no es lo mismo que este idl? ¿Cierto? ¿Perdón? ¿Que esté en segundo plano una aplicación no es lo mismo que este idl? No, pues. Estoy revisando los status de S y salen varios. Está S del sleeping, R de running. T que corresponde a disc, slip, que no sé qué será. Otra de Z que es zombie, tampoco sé qué será. La T de trace, por suspendo. No. Y doble B de Paying. O sea, que está esperando disco. Ah. Sí, pues no es lo mismo que estar en segundo plano. En segundo plano quiere decir que cuando hay disponibilidad de CPU, la utilizan. y que no la tiene, y que no tienes una, una, no tienes un, un, ¿cómo se llama? Una visualización de la ejecución. O sea, profe, en estricto rigor, cuando no está en primer plano visualmente, eh, debería estar idl, ¿no? No, pues. No, pues en segundo plano debería ser. Segundo plano significa que igual se está ejecutando. Idl es que no se está ejecutando, que no está ocupando CPU. Y segundo plano sí se está ejecutando. ¿Y corresponde alguno de las letras del staff? Segundo plano. La T se supone que... Este es el segundo plano. Ya. Sí. ¿Podrías poner a correr tú algo ahí en segundo plano para que se vea? Sí, a ver. Un navegador. Un navegador. Un navegador. Un navegador. Pero... No, es dejar corriendo algo con... ¿Cómo se llama ese comando en Linux para dejar algo corriendo por debajo? Uy, estoy olvidada. ¿Cómo se llama? Dejar algo corriendo en segundo plano en Linux. No sé. ¿Dónde está aún? Creo. VG. ¿Qué dijeron? Creo que el VG suena más a background. ¿VG? O puede ser así. A ver, háganme. No, yo no... No sé. Como digo, estoy medio olvidada. Como el comando VG, ¿y qué más? Algún... O VG. El programa. El programa, claro. A ver... Así también le puedes poner el nombre del programa y un ampersand al final. Y te lo pongo en segundo plano, claro. Ah, ya. A ver... No, me dice que... No tiene control... No tiene control... Ah, ya. Voy a ocupar otro. Que está abierto otra cosa. No, se cierra cuando intento abrir uno. ¿Qué hace? Escribo VG. Luego el nombre de algún programa. Y se cierra. Sí, está bien. Me dice... ¿Cuál pusiste? Puse Octave. Entonces se debería que ir en segundo plano. Pero no me aparece. A lo mejor es muy corto, no alcanzo a aparecer. ¿Qué cosa? No entendí. ¿Qué comando habías puesto? El Octave, el de... Como el MATLAB, pero de acá. Tiene que ser algo que ocupe... Que ocupe CPU, pues no sé. Un... Que esté harto rato funcionando. Por eso un navegador podría ser, pues... Que se quede andando, digamos. Lo intento, pero me... Me lo... Como que me lo baja. Ya. Otra cosa puede ser que se quede... También intenta el navegador. Yo creo que tiene que ser algo así muy interesante. Fija para que quede en segundo plano. Eh... ¿Qué cosa puede ser? Grabar en disco algo, no sé. Algo que ocupe tiempo, digamos. O el mismo H2, o no? No, tampoco me lo cierro. No, porque tiene interfaz gráfica. Tiene que ser algo que se pueda... Que se pueda guardar en alguna parte. O sea que... Ya, parece que tenemos que refrescar algunos... Algunos... Algunas cosas. Yo particularmente, pero ustedes también. Sí. Y creo que nunca vimos... Nunca trabajamos directamente con... Los procesos. Todo teórico. Sistema operativo. Todo teórico. Y ahí apareció un Zeta. ¿Qué era Zeta? Uno no me alcanza a ver. Pasó. Ya. Zeta era de zombies, es lo que revisé. Son Zetas de zombies, sí. ¿Qué habrá sido? Retomemos esto en la próxima sesión, y ustedes también investiguen un poquito, po. Ya, mejor. ¿Ya? Ya, pero... Voy a sacar de la de compartir. Bien. Eh... Estábamos en el SAR. Eh... Y ahí está... Todo eso que está ahí explicado es cómo usar SAR, digamos. Pero realmente... Eh... Está pensado como para hacer un taller, no para... No para esto que estamos aquí como presentación. Eh... Ya.